Que yo no cojo carrera para saltar, que yo me tiro casi sin pensar Y sé que algunos me criticarán y a mí qué Porque en la vida no todo es planificar, de vez en cuando tampoco está mal saltarse La norma es improvisar De esta manera es mejor vivir, nunca se sabe lo que pasará Detrás de cada sorda no vería Y soy así, yo dicto mi destino, a veces ni siquiera sé en qué día vivo Pero no pasa nada mientras no me faltes tú Soy viento sin respiro Aire puro, aire puro Aire puro, aire puro, aire puro, con aire yo me curo. Y queda claro que la alfombra que me eleva con magia y color es la misma que pinta mis negros pieles. Soy un sillotito a mi destino, a veces ni siquiera se entería vivo, pero no pasa nada mientras no me parten. Soy viento si respiro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, con aire yo me curo. Lelelele, soy así, yo a ti estoy en mi destino, a veces ni siquiera se entería vivo, pero no pasa nada mientras no me parten tu campano. Soy viento si respiro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, con aire yo me curo. Y queda claro que la alfombra... Soy viento si respiro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro, aire puro. Gracias, gracias. Gracias.